¡Aquí viene Hugo! ¡Aquí viene Hugo García! Parece que va a ser un tremendo récord, quiero. Tremendo récord que va a ser Hugo García. ¡Hugo sube! ¡Hugo sube! ¡Atención! ¡Ese es el récord! ¡Ojo, ojo! ¡Dale Hugo que tiene ese récord! ¡Dale! ¡Va a batir! ¡Va a batir! ¡Va a batir! ¡Tremendo récord! ¡Hugo arriba! ¡Hugo! Pancho Rodríguez se debe estar dando de cabezazo. ¡García! ¡1, 41 y 35! ¡1, 41 y 35! ¡1, 41 y 35 Hugo García! Acaba de decirle a Pancho, otro día clasificas porque ya no puedes en esta. Ahí está, lo movió directamente al quinto lugar. ¡Hugo con el mejor tiempo! Y realmente le baja más de 20 segundos. Impresionante. ¡27 segundos prácticamente! ¡Dios mío, Ignacio! Emilio y Rafael. Quedando Pancho, Mario, Gino y Zahid. ¡Fuera! ¡Fuera de los mejores cuatro! Y todavía queda, hostima, Zumba. Y si decíamos que Hugo podría sacar a Pancho, En este momento, Austin puede sacar a...